¿Te gustan las fragancias empolvadas? Bueno, pues el día de hoy te traigo 10 opciones. ¿Me acompañas a conocerlas? Hola, fragantes, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio. Yo soy Patti, esto es Vistiendo Aromas, y aquí hablamos de fragancias. Como ya te decía, hoy te voy a estar dando 10 opciones de perfumes atalcados o empolvados. Muchos de ustedes me han escrito preguntándome a qué me refiero con este tipo de aromas, y la verdad es que esto es muy literal. Son fragancias que como tal te evocan textura, como si estuvieras percibiendo un aroma en polvo. No sé si recuerdan que antes las abuelitas utilizaban perfume justo en formato de talco. Era algo que se estilaba mucho antes y va mucho como por esta línea. Son fragancias de pronto que evocan mucha feminidad, fragancias románticas, elegantes, pero sobre todo de estilo más conservador clásico. Así que si te gustan este tipo de aromas, hoy yo te traigo 10 opciones. Son fragancias que a mí me gustan mucho y que yo recomiendo, y que además representan mucho este estilo de aroma. Vamos a empezar con una de mis casas favoritas, que es Narciso Rodríguez. Y yo creo que de todas sus fragancias y de todas las líneas, la que más la representa es precisamente la línea de los Narciso. Pero en especial yo me voy por Narciso Podré, que es una fragancia mil por ciento atalcada, empolvada. Son literalmente muchas flores. Destacan las flores blancas aquí, pero de estilo empolvado. Y de un fondo algo dulce, porque lleva haba tonka. Entonces le da como este dulzor, un poco almendrado, tintes avainillados. Muy rico, incluso hasta se le percibe algo especiado. Pero básicamente aquí son las flores empolvadas. Atalquito rico lo que predomina. Y de pronto eso le hace una fragancia bien, bien femenina. Y también muy elegante, pero ya les digo, de un estilo un poco más clásico. Después, otra fragancia que también a mí me encantó. Y de hecho este estuvo en mis favoritos del mes. Se trata de Tuilí, la versión Pau Bré. Es una fragancia deliciosa, con una salida súper apimentada. Este es mucha, mucha pimienta rosa en su salida. Entonces se le percibe esta parte especiada, pero también la parte dulce de esta pimienta rosa. Y después viene en el corazón esta rosa. Esta rosa que es bastante polvosa, de estilo muy clásico. Pero con el fondo de pachulí dulcecito herbal. Se va equilibrando un poquito. Es una fragancia bien femenina, que sí es algo que te recuerda a un aroma más de estilo vintage. Pero traído un poco a la modernidad. Porque tiene ahí sus toques que la hacen un poco más moderna. La vuelven algo más actual. Así que me gusta esta ambivalencia que tiene este aroma. Y lo mejor de todo es que dura muchísimo en piel. Ya no les mencioné del Narciso Pau Bré, pero también dura mucho. Normalmente este tipo de aromas empolvados tienden a impregnarse en la piel por más tiempo. La mayoría de ellos llevan un fondo de almizcle como más prominente o que más resalta. Y recuerden que el almizcle es justo un ingrediente que nos ayuda a la fijación de los aromas en la piel. Entonces puede ir por ahí un poquito el tema. Vamos por uno de los más clásicos dentro de este estilo de fragancia. Estoy segura de que la mayoría de ustedes lo conocen. Y si no lo conocen, lo tienen que conocer porque este es el rey de los atalcados. Y se trata de esta fragancia hermosa que es Flower by Kenzo. Una fragancia de rosa, de violeta, muy muy empolvado. Esto literal, hay gente que incluso comenta que le huele a talco de bebé, así como tal. Pero la verdad es que a mí no me evoca tanto así. Sí por el lado de lo polvoso, pero este es bien, bien floral. Y es muy bonito. Es una fragancia cálida que además reconforta muchísimo y es elegante. Además, también es un aroma que se percibe muy sensual, justo porque tiene este fondo de almizcle que te evoca como a piel limpia. Entonces se vuelve una fragancia de este tipo como atrayente, no como sexy. Así que esta la recomiendo mucho si te gustan este estilo de aromas. Además de que la familia Flower by Kenzo justo se caracteriza por tener muy buen performance. Duran muy bien en piel, tienen buena proyección. Así que bueno, es un clásico que sí o sí debes por lo menos conocer. Después de la misma familia Kenzo, pero de otra línea, sería este otro que es Kenzo Amour. Es una fragancia riquísima que a mí me encanta porque sí le percibo flores. Pero además de las flores, viene también esta parte empolvada dulce. Yo aquí percibo como si fuera un polvo de arroz dulce y avainillado. También de un fondo almizclado un poco más cremoso. Es una fragancia más tierna, más romántica, más juvenil. Esta sí la veo un poquito más juvenil que los Flower, que de pronto se tornan un poquito más señoriales o maduros. Pero esta es una fragancia que además siento más fácil de llevar porque es más suave. A pesar de que tiene buena duración en piel, su proyección se mantiene moderada. Entonces es rica, es una fragancia que a mí me gusta muchísimo. Y que también les recomiendo si les gusta lo empolvado, pero más de un estilo dulce. Esta sería. Después vamos con una de la Casa Natura, que a mí me fascina y me voy por este que es kayak clásico. Este me gusta mucho porque siento que tiene por ahí una ambivalencia. Y ahora les voy a decir por qué. Este tiene una salida predominantemente cítrica. De hecho, es una salida bien cítrica, bien fresca. Es un aroma de pronto muy revitalizante, muy energético. Pero ya en su corazón, además de que esta parte permanece, va saliendo también su corazón floral, justo empolvado. Es una fragancia que en piel queda riquísima porque queda empolvado, floral, con este puntito cítrico. Se vuelve una fragancia limpia, hiper femenina. Y pues bueno, lo que más me gusta es que a pesar de ser un eau de toilette, dura bastante bien en piel. Tiene una proyección también que se deja percibir sin ser en ningún momento invasiva. Así que bueno, este es un clásico de clásicos de la línea Natura. Que si no conoces esta línea o esta marca, esta es muy buena fragancia como para irte adentrando a este mundo de aromas. Así que bueno, esta también la recomiendo mucho. Después nos vamos por algo un poco más elegante de la casa Chanel. Que para mí, una de las fragancias que más representa este tipo de aroma es sin duda Coco. Coco Chanel Eau de Parfum. Esta es una fragancia oriental, más de estilo floral especiado. Muy multifloral porque es de estas fragancias que de pronto llevaban muchísimas, muchísimas flores de diferentes tipos. Y tiene por ahí un puntito especiado también. Es muy rico. Es una fragancia también con muchísimo almizcle y también con una connotación más animálica. Esta fragancia justo te evoca aromas un poquito más de estilo animal. Es muy atrayente pero también muy elegante. Una fragancia con mucho carácter y también destaca por ser empolvada. Acá sí yo creo que es más de estilo maduro. Es una fragancia que no suele llamar tanto la atención de jovencitas porque el aroma de pronto sí te remite a algo muy clásico. Sin embargo, ya saben que aquí más que de edades, la cuestión de los aromas es de portar con actitud. Así que si eres una chica joven y este aroma te gusta, bueno, pues adelante. Como te digo, es cuestión de que te la pongas con toda la actitud del mundo y seguro que va a ser un éxito rotundo. Así que bueno, esta también se la recomiendo bastante. Es una fragancia muy rica. Después nos vamos con la línea de Dior y ya saben que a mí me encanta la línea Dior Privé. En este caso me voy por Rose Kabuki. Esta fragancia me encanta. Es una rosa empolvada, dulcecita, deliciosa. Muy almizclada también. Y esta justamente está inspirada en el teatro Kabuki. Entonces trata precisamente de emular la polvosidad de estos maquillajes con los que de pronto se maquillan, valga la redundancia, los actores de este tipo de teatro japonés. Entonces es muy rica. Es una fragancia que tiene cierto dulzor, el propio dulzor de la rosa, digamos, que rescata esta parte más brutal de la rosa. Pero también bastante, bastante polvosa. Y con este almizcle también riquísimo, que evoca algo muy limpio. Es una fragancia que me encanta. Me parece súper tierno, súper romántico, muy descomplicado. Es una fragancia que yo veo muy para el día a día y mucho para resaltar como esa parte más femenina, ¿no? De la mujer, como que evoca mucha femenidad y eso me gusta. Así que, bueno, esta también les recomiendo probarla. Recuerden que en Palacio de Hierro Polanco, aquí en México, tienen la barra completa. Ahora sí que la barra de aromas son 22, los que siempre tienen ahí para que puedas probar, en la boutique de Maison Christian Dior. Así que, bueno, dense una vuelta por allá para que puedan conocer estas fragancias. Ahora vamos con Givenchy, con este precioso que es irresistible Eau de Parfum. No, perdón, Eau de Toilette. El Eau de Parfum a mí casi no me gusta porque es de pronto muy frutal, pero muy estridente, digamos, sobre todo en su parte inicial. Este no, este es una fragancia más floral. Este lleva mucha rosa, pero también mucho iris. Tiene una parte también frutal en su salida que dura realmente poco. El secado es 100% floral empolvado, así que me encanta. Es una fragancia también muy limpia, muy pulcra. También para el día a día. Sin embargo, a mí me dura muy, muy bien. Es una fragancia que en mí tiene una muy buena duración, a pesar de ser una agua de tocador. Así que, bueno, esta también la recomiendo bastante. Después nos vamos por una fragancia de estilo completamente gourmand. Y se trata de esta de la marca de Case Perfume, que es una casa indie o nicho que maneja fragancias de estilo gourmand, que huelen a golosinas y a postres, pero realmente muy realistas. Esta, como se podrán imaginar, pues huele literalmente a lo que aquí en México conocemos como bombones o malvaviscos. Es literal como abrir una bolsita de malvaviscos de colores de esos chiquitos suavecitos. Así tal cual es una fragancia riquísima porque puedes sentir ese polvito que siempre viene recubriendo los malvaviscos. Así que es súper realista, súper delicioso, muy, muy dulce. Y muy rico. A mí me encanta. Además, este te dura la vida en piel también. Es una fragancia que proyecta y es una fragancia que perdura muchas horas en la piel. Y esto no nada más lo digo yo. La verdad es que la mayoría de las personas que lo han probado es que así es como lo indican. Es una fragancia que de verdad tiene una manera de impregnarse en la piel bárbara. Y por último vamos con una de Zara. Esta me encanta, pero les comento que no siempre está en su web y no siempre está en sus puntos de venta. Es que la sacan, la retiran, la vuelven a sacar. Ya no sé cuántas veces han sacado esta fragancia, pero yo siempre que sale se la recomiendo mucho. Y se trata de esta que es Vanilla French Elegance. Esta fragancia me encanta porque tiene una salida cítrica fresca, pero después se torna súper avainillada y polvosa. Pero lo que la hace muy especial es que es una vainilla no dulce. Yo siempre la he descrito como una vainilla cítrica empolvada, riquísima, muy almizclada también, limpia. A mí me encanta este aroma porque creo que es el único perfume avainillado de mi colección que no es dulce, así que lo cuido como oro. Sin embargo, les digo, ya van varias veces que Zara lo retira y lo vuelve a sacar. Así que si lo ven por ahí, no lo dejen ir. Es una fragancia que yo la verdad sí me atrevería a compararla con un aroma de estilo más nicho. No huele a perfume convencional, es algo que va hacia otra cosa, es distinto realmente y tiene otras connotaciones. Yo lo encuentro con calidad olfativa, a pesar de que sabemos que Zara utiliza materias primas muy acordes a sus rangos de precios. Sin embargo, aquí sí siento más calidad olfativa, así que sí se los recomiendo bastante. Y pues bueno, con esta cerraría mi top de fragancias atalcadas. Muchísimas gracias por acompañarme en un video más. Déjenme sus comentarios, si alguna de las que les mostré les gusta o no, platíquenme y también recomiéndennos más perfumes de este estilo para los que nos gustan. Así que ya saben, siempre es muy enriquecedor todo lo que ustedes nos puedan compartir y que puedan aportar. Así que bueno, mil gracias, les mando un millón de besos, abrazos, saludos y les pido que nunca se me dejen de consentir con muchísimos aromas. Hasta la próxima.